¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pues yo aquí reportándome. Ya tenía tiempo que no les hubo un story time y esto es porque bueno como ustedes ya saben traíamos lo de la pandemia la seguimos teniendo y aparte bueno pues ya nos surgía un poquito movernos trabajar generar dinero y afortunadamente pues ya este el presidente ya dio permiso de abrir restaurantes establecimientos por eso es que estamos tratando de pues ya movernos a trabajar disculpan el ruido estamos trabajando con la electricidad pero bueno como les decía pues estamos abriendo un concepto de comida totalmente mexicana original aquí en este restaurante por tanto pues es algo nuevo y pues bueno este es el menú las promociones que todas las puedan ver me llega un poquito de luz tenemos burritos quesadilla nachos tacos muchas cosas mexicanas bueno aquí está lo que es el menú tenemos nachos de carne y de pollo tacos carne pollo quesadilla burritos taco ensalada taco salad ensalada en taco tenemos ceviche que aquí bueno pues se le pone este nombre hamburguesas una hamburguesa a la mexicana hot dogs tenemos bolitas de mac and cheese un poquito de comida americana también porque pues bueno y bebidas por acá se va a agregar michelada delicioso amigos en días pasados estuvimos haciendo pruebas de menú y bueno fue que así decidimos que era lo que se podía hacer sobre todo con los ingredientes y los elementos que hay aquí en turquía y bueno después les daré detalles más específicos la verdad estamos muy contentos estamos trabajando mi esposo y yo en conjunto creando ideas en la casa de la casa de la casa y ya no lo tenemos aquí en la casa que hay aquí en la casa y ya no hay 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 en la casa aquí está mi precioso esposo hola hola hace mucho calor vámonos Ya nos vamos. Ya nos vamos a descansar. Estoy muy cansado y me duele la rodilla. Estamos tomando la misma vía de siempre y como ahorita ya está haciendo mucho calor, pues no sé, nos gusta caminar, nos gusta ver la playa, el mar que está por aquí cerquita y aprovechar el calor, ¿verdad? Un colorcito hermoso. Quiero decirles que próximamente les voy a mandar un video con un dron que se grabó justamente en el restaurante para hacer como un tipo comercial, un tipo de publicidad y bueno, pues ahí voy a salir yo cocinando unos tacos y unas fotos también de lo que estamos haciendo. Después se los voy a compartir. Y por si no han pasado al canal de mis otras amigas, youtubers, está esta Yami Klau en Turquía, que es una chica argentina y también otra amiga boliviana que se llama Elif Isabel. Y bueno, pues pueden pasar a sus canales, es Elif Isabel, mamá latina en Turquía y yo hice una colaboración hace muy poquito con ellas hablando de la pandemia, ya saben, del COVID. Y pues bueno, si gustan pasar a sus canales a suscribirse. La tarde está muy calurosa y bueno, pues estamos pasando por esta misma ruta. Creo que ya la han visto en otros vlogs. Traemos aquí nuestras mascarillas listas para ponernoslas. Y bueno, pues como les decía, también mi esposo se tiene que sacar una muela que la ha estado molestando. Y pues ya el día de mañana también vamos a ir a hacer las compras por lo del Día del Padre. Aquí en Turquía también se festeja. Bueno chicos, vamos en camino hacia la cita de mi esposo para que le saquen su muela. Sí me da un poquito de miedo, ya tiene bastante tiempo que no me sacó una muela. Entonces bueno, pues miren, aquí arriba en este edificio se ve un helicóptero. ¿Ya lo vieron? Bueno amigos, pues ya llegamos a la cita. ¡Qué nervios! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Suscríbete! Al día siguiente. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ahorita pues vamos a salir al centro comercial. Vamos a comprar unas cositas. y pues nada más porque de repente nos aburrimos de estar en la casa aunque ustedes ya saben que vamos a trabajar entonces independientemente de eso pues hace falta un poquito distraerse y bueno, ahí les mandaré más videitos se me olvidó decirles que primero vamos a ir al mercado porque también queremos ver si encontramos unas cosas como pues ya saben el día del padre también pues ya se acerca tenemos que comprarle un regalo a mi suegro y bueno, pues vamos bueno chicos ya llegamos estamos aquí en el mercadito o bueno es como un tianguis igual a los de México y bueno aquí se le llama Societe y Pasar y bueno lo que estamos haciendo es buscar una bolsa para regalo para lo que va a ser el detalle del día del padre que le vamos a dar a mi suegro pero pues está muy muy tranquilo casi no hay gente casi no hay puestos abiertos y bueno se entiende que es también por esto mismo que estamos viviendo de la pandemia entonces pues a ver si encontramos algo cabe decir que en este tianguis también trabaja uno de los chicos que estará con nosotros en el restaurante en el área del bar y esperábamos verlo por acá pero no, no está y bueno esto es porque mi esposo lo quería saludar pero será en otra ocasión se ve muy muy tranquilo el centro comercial aparte que es sábado y bueno pues ni modo ya saben tomando las precauciones ahorita nos van a checar temperatura revisar nuestros bolsos y demás y pues ya para entrar amigos me detuve en esta parte porque quería grabarles este ajedrez gigante que está antes de entrar a la plaza y bueno pues porque está muy bonito y aparte todo está súper tranquilo el mundo el paraíso para mí ¿ya viste lo que cuesta vivir? no mija no aprende a ahorrar no compres por comprar ¿qué onda? ya le compramos a mi suegro un pantalón y ahorita voy a la casa a hacerle un pastel por el día del padre ay chicos llegamos a la casa y vimos que mi suegra estaba preparando la mayun no sé si conozcan este platillo turco pero es delicioso es como una tortilla si se podría decir así embarrada de carne con condimentos con jitomate, perejil hierbabuena, cebolla realmente delicioso bueno ya está puesta la mesa aquí están todas las ensaladas para acompañar la mayun y yo más de ratito haré mi pastel por el día del padre y aprovechando porque también es aniversario de mis suegros aquí ya estamos sanando y bueno mi esposo me está grabando con todo el estilo para ponerle a esta delicia turca el amayun con sus componentes estoy agarrando perejil hierbabuena limón ensalada de cebollita con sumac todo muy rico y bueno amigos también aquí en Turquía se festeja el día del padre el mismo día que nosotros en Latinoamérica por lo menos en México y bueno la vida me ha dado el gran regalo de tener a dos personas muy importantes para mí como padres primeramente mi papá mi papá de sangre y segundo papá y bueno que después llegó a mi vida que es mi papá Samuel también y bueno pues ellos son muy importantes para mí son unos hombres muy buenos deseo que se la pasen muy muy bien que estén siempre rodeados de cosas positivas de mucha salud de mucho trabajo los quiero mucho bueno chicos este es el pastel que le horneé a mi suegro y como se han podido dar cuenta ahí espero me haya quedado bonito le puse unas cerezas naturales es de chocolate ya que a él le gusta mucho el chocolate y bueno como les digo es por dos ocasiones especiales tanto por el día del padre como porque mi suegra y mi suegro cumplen su aniversario de bodas aquí está mi esposo dándole su regalo a mi suegro les dije no había bolsa de regalo pero bueno es muy emotivo y espero les haya gustado mucho este video chicos por favor no olviden darle like suscribirse y compartir y dejarme en los comentarios sus peticiones y bueno síganos en nuestra página de facebook de instagram y también en tiktok un beso los queremos bye bye